Al reunirnos con la abogada Stephanie Green, experta en asuntos inmigratorios, la primera inquietud que ventilamos fue a quienes beneficia el programa de TPS. A extranjeros de algún país, cuando ese país está en crisis. Muchas veces es una guerra, especialmente guerras civiles, y también cuando hay un desastre con el clima, por ejemplo un huracán. ¿El TPS le puede otorgar algún tipo de residencia al solicitante? TPS es temporaria, pero en un estado, el estado de California, la corte ahí dice que personas con TPS pueden pedir para la residencia. Todavía nosotros no tenemos ninguna decisión. En este caso, ¿qué otras opciones tiene un beneficiado de TPS? Cuando una persona tiene TPS, eso da a esa persona tiempo aquí, y durante ese tiempo, la persona, por ejemplo, puede casarse con un ciudadano. El ciudadano puede pedir por ellos, ¿entiende? La persona puede pedir otros tipos de ayuda. Este año se ha mencionado con frecuencia la posibilidad de una medida de TPS a favor de la comunidad venezolana. Yo sé que hay personas que quieren, venezolanos, personas venezolanas que quieren tener TPS, y hay republicanos del sur de Florida que están hablando de eso, pero no importa, porque todos los otros republicanos y el presidente Trump están contra de eso. En mi opinión, eso es palabras nada más. José Pernalete, Voz América, Miami.